Con el viento es que los barcos que tienen velas avanzan. Pero, ¿carros y viento? Busqué Auto Eólico Colombia y no se imaginan lo que me encontré. EOLO es un proyecto de emprendimiento que busca desarrollar carros eléctricos en Colombia, diseñados y hechos en Colombia por colombianos. EOLO sí les quedó muy bonito en su primer prototipo, pero, ¿se manzían dará a cabalidad? Es la duda que puede tener mucha gente. ¡Vímonos, vímonos!